¿Cómo va vuestra alma recursiva? ¿Le cuesta abandonar la iteratividad? Bueno, vamos a trabajarla un poquito más esta semana. A la alma recursiva. Y una frase por ahí que dice Iterar es humano, recurrir es divino. No, o sea que es un punto de abstracción, como os decía y como veremos también esta semana, no es que vamos a estar continuamente haciendo recursividad. De hecho, algunos habéis preguntado para el proyecto, ¿qué podría hacer? A veces nos va a costar, ¿vale? En un proyecto que es una banca digital, ¡ostras! Un algodín no recursivo, una banca digital, hay cosas que son como, se te ha acabado el rey, ¿vale? Es iterativo, iterativo, iterativo. Entonces no se trata de forzar, pero sí se trata de entender y ser capaces de hacer este tipo de pensamiento, este tipo de abstracción que nos va a permitir resolver algunos problemas y nos va a permitir, bueno, ser más capaces de tener mente informática cuando abordemos un problema, cuando tengamos que solucionarlo. Aunque no desarrollemos software, ¿vale? Esto quiero que quede muy claro, o sea, el tipo de pensamiento que es capaz de abstraer para entender que un problema se define en términos de sí mismo, que es al final del cabo, lo que estamos haciendo es la recursividad, no nos vale solo para programar, no nos vale solo para programar recursivo, nos vale para entender problemas, para analizar problemas, para descomponer problemas y para ser más capaces de tener superpoderes, ¿vale? Porque lo que hacemos, chicos, es solucionar problemas, entender sistemas, proponer procesos y decirme que en el mundo no tiene problemas sistemas y procesos, ¿vale? Somos la carrera por excelencia, somos los que somos capaces de entender la complejidad del mundo y intentar solucionarla dentro de nuestra humilde aportación. Bueno, recapitulemos. ¿Qué veíamos la semana pasada? Veíamos que hay una manera de hacer recursividad lineal. Casi todos los estudios que hicimos, al final acabamos de hacer algún otro, tenían que ver con una serie de datos, bien sea que me vienen de algún sitio, bien sea que los voy calculando sumando uno, me da igual, tengo una serie de datos. Y voy viendo el problema de esta forma. Mi problema es un problema completo de n datos, ¿vale? ¿Cómo lo descompongo? El primer dato y un problema del resto. Os acordáis que hemos hecho fundamentalmente eso. Mi problema es un problema de tamaño n. Lo que hago es ver si soy capaz de descomponerlo, porque no todos los problemas se pueden descomponer así, ¿vale? Pero muchos sí. En un dato y un problema de tamaño n-1. Si el problema de tamaño n-1 es el mismo que el problema de tamaño n, tengo un potencial algoritmo recursivo. Eso es lo que hicimos la semana pasada. O sea, si yo soy capaz de decir mi problema, el que sea, suma los datos un vector. Si soy capaz de decir la suma de los datos un vector de tamaño n es igual a el elemento cero más la suma del vector de tamaño n-1 que queda después del elemento cero, puedo aplicar una definición recursiva. Hay problemas que no responden a ese esquema y en esos problemas no podremos aplicar definiciones recursivas. Y hay veces que tendremos que ser un poco ingeniosos o ingeniosas para ser capaces de plantear el problema en términos recursivos, ¿vale? Una vez que hemos planteado ese problema en términos recursivos, ya se puede resolver. ¿Por qué? Porque es resolver un dato pequeñito y recursivamente resolver el resto del problema. Y esa recursión del resto del problema esa recursividad lo que hacía era haciendo un problema cada vez más pequeño. Es lo que llamábamos progreso. ¿Vale? El problema progresa porque tenemos una llamada inicial de tamaño n, una llamada segunda de tamaño n-1, una llamada tercera de tamaño n-2. O sea, cada vez vamos avanzando, ¿no? Primero en el 0, luego en el 1, luego en el 2, luego en el 3, hasta que eventualmente llegaremos a un problema tan pequeño que se puede resolver solo. Bien sea el n-1, comentábamos que a veces nos interesa que el caso base sea el último o a veces el caso base sea el vacío. Llego al n, eso significa que ya no hay datos, tengo un vector vacío, bueno, pues ahí el caso base es no sé cuánto. Y esto es lo que llamábamos caso base. ¿Sí? ¿Entendido esto? ¿Queréis a preguntar alguna duda o tenéis alguna inquietud al respecto? Esto es recursividad lineal. ¿Vale? Progresión, mismo problema, finitud, porque llego al caso base y veíamos como interesante dentro de este planteamiento que si hacíamos las cosas al llamar las hacíamos en este orden, en orden de recurrencia, en orden de cómo cogemos los datos y si hacemos las cosas al volver, al retornar, las hacemos en el orden inverso. Entonces a veces nos interesaba hacerlo de una manera y a veces nos interesaba hacerlo de otra. ¿Vale hasta aquí? Para esta es recursividad que menos nos interesa. Está muy bien para practicar, está muy bien para aprender, no perdéis ocasión de cuando de vez en cuando haya algo de esto de preguntaros, ¿podría programarlo recursivo o intentar programarlo recursivo? Pero la que más nos va a interesar es cuando se sale de lo lineal. Y se puede salir, como comentábamos y enlazo con ya lo último que dijimos el miércoles, se puede salir por dos sitios. Se puede salir por el sitio del peligro, que es lo exponencial, exploraremos posteriormente eso, pero ahora vamos a pararnos en el otro sitio que comentábamos cuando hablábamos del folio y de la luna, ¿no? Se puede pasar por el sitio del éxito o el sitio más ventajoso, en informática es siempre muy ventajoso que algo en lugar de llevarnos un tiempo n lineal, nos puede llevar un tiempo logarítmico. Pocas veces podremos encontrar el tiempo logarítmico, ¿vale? Pero vamos a ver unos cuantos casos y algunas, bueno, algunos algoritmos o algunas situaciones potenciales en las que podemos aplicar algoritmos logarítmicos. Entonces, pensemos ahora en un problema concreto que es el problema de la búsqueda. Si aquí tengo los datos en un vector, esto es un vector de datos por ejemplo enteros, pero me da igual, mientras sean ordenables podría ser de cualquier tipo, ¿vale? Yo tengo que buscar un dato dado. Lo primero que nos viene a la mente es lo que hacemos para buscar en el mundo real, que es ir mirando uno por uno, ¿no? Es decir, ¿es este el elemento? No, ¿es este el elemento? No, ¿es este el elemento? No. ¿Podríamos plantear eso en términos recursivos? Sí, ¿no? ¿Qué es buscar un elemento dentro de un vector de tamaño n? Mirar el primero, si el primero lo es, ya hemos resuelto el problema, ahí tenemos un caso base, ¿vale? Si el primero no lo es, recursivamente busco en el vector de tamaño n-1. ¿Sí? O sea, se puede descomponer en términos recursivos porque el problema que nos queda es idéntico al problema original pero un poco más pequeño. ¿Vale? ¿Cuántas comparaciones hay que hacer si buscamos un elemento en un vector de forma recursiva o de forma iterativa si lo hacemos iterativamente? Pues habrá que hacer dependiendo de donde esté el elemento, ¿no? Si tenemos suerte y está por aquí muy pocas comparaciones. Si tenemos muy buena suerte y no está o está por aquí casi todas las comparaciones n. Si tenemos una suerte media pues n medios. Por esto se habla y esto os recordará cosas que veis que el problema que el problema de la búsqueda secuencial es un problema de complejidad lineal y por tanto es lo grande de n. No me enrollo con esto comentaremos algo también el resto de días y en el próximo capítulo pero es un problema de complejidad lineal. ¿Vale? O sea, tengo que hacer n comparaciones y si tienes y me dices no, de media hay que hacer n medios los coeficientes se desprecian. ¿Vale? Es un problema de complejidad lineal. ¿Hay alguna manera y lo comentasteis con Aitor así que jugáis con ventaja ¿Hay alguna manera de hacer esa búsqueda mejor que la complejidad lineal? Sí, ¿no? ¿Pero qué condición tengo que poner al vector si quiero que se pueda hacer mejor que la complejidad lineal? ¿Por qué? ¿Por qué que esté ordenado? ¿Por qué se me ocurre? ¿Por qué necesito que esté ordenado? ¿Por qué puedes descartar la mitad del vector? Porque si está ordenado puedo descartar la mitad. Fijaos que es muy diferente descartar uno a descartar la mitad. Parece una tontería pero descartando uno trabajo en complejidad lineal y descartando la mitad trabajo en complejidad logaritmo. Porque ¿cuántas comparaciones hay que hacer si puedo descartar la mitad cada vez? Pues veamos Tengo n elementos Miro el del medio ¿Por qué el del medio? ¿Podría ser un intermedio pero no exactamente el del medio? Sí pero esto ya es jugar con la estadística es jugar apostar ¿no? Más o menos corto por aquí si tengo suerte tengo solo unos poquitos por este lado si es mayor el elemento que encuentro que el que lo busco ¿no? Pero si tengo mala suerte entonces tengo más de la mitad entonces que tiene la mitad de característica que la mitad no depende de la suerte chicos da igual que tenga suerte o no como mucho tengo un problema de n medios bien sea por la izquierda bien sea por la derecha y si como mucho tengo un problema de n medios y no dependo de la suerte primera división tendrá n medios segunda división a veces era para abajo a veces era para arriba tendrá n cuartos tercera división tendrá n octavos ¿cuántas divisiones tengo que hacer? hasta que llegue un vector de tamaño 1 ¿os acordáis del folio y la luna? lo mismo si cada vez multiplico por 2 tengo un problema exponencial si cada vez divido por 2 tengo un problema logaritico ¿si? entonces si tengo un vector de un millón de elementos ¿del orden de cuántas divisiones tendré que hacer para llegar a un vector de tamaño 1 si divido siempre por la mitad de elementos? ¿del orden de ¿cuántas divisiones? un millón de elementos ¿sabéis que el otro día nos costaba calcular cuántas veces doblábamos el folio para llegar a la luna? pues aquí igual no pensamos o es difícil pensar o no estamos acostumbrados la mayoría de nosotros a pensar en logaritmico ni en exponencial ¿vale? 10 ¿por qué 10? porque 2 a la 10 es aproximadamente un millón 2 a la 20 es aproximadamente o sea va creciendo de 10 en 10 las potencias de un millón de millones de millones etcétera ¿no? con lo cual a pesar de hablar de millones de millones estamos hablando solo de dos dígitos cuando estamos pensando en cuántas veces tenemos que dividir un vector de millón de millones para perdón 20 ¿no? o sea estoy estoy así hablando rápido vamos a hacerlo bien 2 a la 8 es 256 ¿no? 2 a la 9 es 512 2 a la 10 es 1024 he dicho mal 2 a la 10 es 1024 2 a la 20 es un millón más o menos ¿vale? si vais haciendo los cálculos es verdad es verdad que estamos acostumbrados a la base 10 no a la base 2 pero en base 2 podemos hacer esta simplificación de cada 10 son mil no un millón perdón 2 a la 10 son mil 2 a la 20 son un millón 2 a la 30 son mil millones y así sucesivamente ¿vale? no es exacto porque ya sabéis que crece 1024 no de mil sino de 1024 el giga famoso ¿no? que un giga o un mega no son un millón sino que son pues 2 a la 20 pero si podemos hacer esa simplificación y con esa simplificación vemos que estamos hablando como os decía de dos dígitos por muy grande que sea el vector luego lo luego lo programamos y calculamos a ver si eso es verdad ¿vale? porque ahora vamos a no teorizar sino a calcular si eso es verdad entonces lo que quiero que hagamos es dedicar unos minutos ahora a vosotros y luego lo resolvemos a programar esta búsqueda binaria ¿vale? la tenéis en el report tal cual la ha sido abierta en el fichero que estamos trabajando los días en el fichero de pruebas recursividad pero si no tal cual la podéis escribir en cualquier fichero que tengáis tengo un vector vamos a empezar con un vector pequeño y luego vemos como crece eso con un vector más grande tengo un vector pequeño que está ordenado porque como hemos dicho si tengo que hacer esta simplificación de poder irme a la mitad superior o a la mitad inferior tiene que estar ordenado o sea por eso la limitación de estar ordenado y por eso es importante que en informática es el orden ¿vale? porque tenemos que buscar muchas veces en informática es súper habitual tener que buscar un dato bueno en la vida es súper habitual tener que buscar un dato y fijaos lo que vamos a ahorrar si cada vez que buscamos un dato podemos hacerlo en tiempo logarítmico en lugar de en tiempo lineal bueno vamos a ver lo que ahorra pues lo vamos a calcular vale entonces vamos a programar este método entonces aquí para programar el método antes vamos a pensar un poquito todos juntos ¿cómo defino recursivamente la búsqueda binaria? porque tengo que definirlo recursivamente ¿vale? tengo que definir un problema en términos de sí mismos entonces buscar un elemento en un vector de tamaño n ¿cómo se define? si no queremos tener suerte ni mala suerte ¿qué elemento comparo? ¿qué elemento cojo? pues en lugar del primero y del menos uno menos uno el del medio esto lo hacéis en la vida real ¿vale? es verdad que ahora cada vez menos porque ahora buscamos en Google y Google nos busca en un cuadro de texto pero antes cuando buscábamos más a mano ¿no? cuando busquéis en un diccionario sé que ya no os acordáis de cuando buscáis un diccionario por última vez si tenéis un diccionario gordo y buscáis una palabra no vais hoja por hoja ¿no? ahí está indexado vale, está indexado está ordenado alfabéticamente luego podéis también abrir por el medio y mirar donde habéis abierto y ver si es para la izquierda o para la derecha ¿por qué no abrimos por el medio en un diccionario? cuando buscas yo qué sé dado en un diccionario ¿por qué no abres exactamente por el medio? porque abres por aquí porque sabes dónde está y a la de porque tienes un dato adicional que es cómo es la de con respecto a la az que te permite aventurar predecir en qué orden de avance está lo que buscas con respecto a lo que tienes si es así lo puedo hacer todavía mejor ¿vale? porque entonces ya no solo voy con la suerte voy con una predicción pero esto en la vida real no nos pasa muchas veces ¿vale? porque por ejemplo tú dices busco un elemento que es el 500.000 no, el 100.000 en un vector de un millón y dices hombre, pues el 100.000 estará más que ir por aquí ¿no? por el primer 10% ya, pero ¿quién te asegura que los elementos se distribuyen uniformemente? ¿entendéis eso? o sea, igual que las palabras las palabras no se distribuyen uniformemente de la a la z habrá más palabras con m que con x no, pero tú dices que seguramente tenga una ¿sí? una marquita hombre, si el 19 ya tiene marquitas de letras ya, todavía más fácil porque miras la marquita y vas a la letra de corresponder por eso digo que estoy indexado o sea, cuando tienes más información de los datos de dentro o sea, si tú aquí lo que ves no es un montón de cajas sino que ves datos de dentro es decir, ves que por aquí empieza la b por aquí empieza la d por aquí empieza la m entonces todavía puedes hacerlo mejor pero sí la gran potencia chicos en lo logarítmico es que sin necesidad de hacerlo mejor o sea, sin necesidad de tener ninguna pista sin necesidad de saber cómo están distribuidos estos datos porque a lo mejor son todos muy grandes y resulta que parto por aquí esperando que sea un millón y es 100 millones o son todos muy pequeños parto por aquí esperando que sea un millón y es el 900 ¿vale? porque no sé qué datos hay dentro para mí esto es un agujero negro en el que hay datos solo sé que están ordenados ¿vale? y como os decía antes como tengo que buscar tantas veces el que estén ordenados me va a dar la ventaja de que sin echar las suertes sin saber la naturaleza de esos datos el tiempo de búsqueda va a ser muy rápido ¿vale? por eso parto por el medio ¿sí? como os decía en el diccionario en casa o en cualquier otra búsqueda en la que tengáis una información adicional del contexto podéis hacer una partición todavía más bueno, podéis predecir más o menos por dónde estará la partición con lo cual todavía tendríais que hacer menos particiones del logaritmo como lo que he dicho antes que es cada vez por dos hasta que hagas suficientes particiones pues todavía serían menos pero como no sabemos nos dicen hay un vector con datos ordenados busca uno ¿sabes algo de qué datos hay? no ¿sabes algo de dónde estará si por el principio o por el final? no pues buscas por el medio ¿vale? buscas por ahí n medios ¿y qué pregunta haces? ¿cojo este elemento? ¿y qué pregunta hago? si está por delante o por detrás este elemento ¿es el que busco o es mayor o es menor que el que busco? fijaros que me puedo hacer tres preguntas bueno, puedo tener tres casos ¿vale? puede ser el que busco menor que el que busco o mayor que el que busco hay varias maneras de hecho de resolver la búsqueda binaria y lo comentaremos ahora la más natural quizás no sé si estáis conmigo aquí cada uno puede ver la suya ¿no? la más natural es verdad que si ya has visto alguna a lo mejor estás contaminado ¿vale? pero a mí la que se me ocurre que es matuano el problema es la primera que creo que se me ocurrió la primera vez que me planteé este problema es cojo este elemento si ya es el que busco ya lo tengo ¿qué sería eso? un caso base he tenido suerte ¿no? ya lo tengo he tenido suerte caso base no sigo buscando pero lo normal es que no tenga tanta suerte entonces puede ser o mayor o menor ¿qué hago? si es mayor voy hacia atrás si es menor voy hacia adelante y cuando voy hacia atrás o hacia adelante ¿qué es lo que tengo? imaginaos que voy hacia adelante ¿qué tengo ahí? números mayores que el anterior un problema de búsqueda del elemento que estoy buscando con elementos ordenados que son todos mayores que el anterior como he visto que el que he preguntado es menor que el que estoy buscando sé que el elemento si está tiene que estar aquí ¿qué estoy haciendo? como decíamos antes desechar toda la primera mitad pero lo que tengo fijaos que es recursivo ¿por qué? porque lo que tengo ahora que he desechado la primera mitad es un problema de búsqueda de tamaño n medios el mismo problema de búsqueda pero la mitad de grande luego recursivamente hago lo mismo ¿sí? siempre tengo que llegar a esto chicos antes de empezar a programar ningún algoritmo de recursividad bueno en general ningún algoritmo ¿vale? pero en recursividad más todavía tener claro cuál es el problema y cuál es su definición recursiva antes de empezar a programar nada si no lo tenéis claro intentar escribirlo ¿vale? voy a intentar escribirlo los que ya se atrevan podéis ir codificando y los que no pues intentar escribirlo conmigo que es buscar un elemento valor en un vector de tamaño n coger el elemento n medios ojo con el n medios porque esto según como lo programemos luego a lo mejor vamos a tener que calcularlo un poquito pero vamos elemento de la mitad ¿vale? si queréis voy a poner de la mitad y ahora nos preguntamos ¿es el elemento que buscamos? pero luego tendrías que redondear si no hay este sin par ¿no? claro si esto es sin par pues la mitad efectivamente tiene que estar truncada o redondeada o sea tiene que ser un entero aquí no puedes ir con medios ¿no? entonces a veces será que el vector de la izquierda es un poco más grande que el de la derecha pero siempre es un más uno o un menos uno es igual al valor caso base vale en la búsqueda se suele hacer lo siguiente el int que se devuelve aquí claro como estamos buscando devolver el elemento que buscamos no me aporta ya mucha información lo que me aporta información es saber donde está entonces lo que suele devolver en ese int es la posición en la que está el elemento que estamos buscando ¿vale? entonces devolvemos esa posición ¿qué otros dos cases tenemos? tenemos que ese elemento es menor al valor es menor el elemento que hay en la posición del medio es menor al valor que estamos buscando hacia donde tenemos que ir entonces si este elemento es menor al que estamos buscando tenemos que ir más hacia la derecha ¿no? y aquí tenemos el problema recursivo ¿no? buscar binaria en la mitad de la derecha y voy a copiármelo porque el tercer caso es simétrico si es mayor al valor que estamos buscando buscamos binaria en la mitad de la izquierda parece una tontería pero tenerlo escrito ayuda bastante a programarlo aunque sean solo 4 veces porque luego lo que tienes que programar es esto por cierto ¿está todo el algoritmo o me falta algo? casos recursivos casos base hay progresión hay finitud siempre acaba lo que le das está vacío lo que le das está vacío quieres decir si el vector está vacío si el vector está vacío pues el valor que está buscando ¿por qué el vector puede llegar a estar vacío? porque puede que no lo haya porque el elemento puede no estar en el vector o sea puede que para ahí está el sitio que puede pues es que hay un caso base que es el ideal que es cuando está pero hay otro caso base que no es el ideal pero que más bueno no es el ideal no sé estamos buscando algo puede ser que lo encontremos o que no está el elemento no está no vamos a suponer que siempre está porque puede ser que no esté veis que falta ese caso base ¿qué pasaría si no programamos ese caso base? también es bonito que te pase y entonces darte cuenta ¿no? pero voy a avisaros antes claro es que antes os acordáis que hacíamos un stack overflow ¿no? pero en este caso depende de cómo hagamos este rollo de la mitad llega un momento en el que ya no hay mitad tienes el vector del 20 al 20 ¿y cuál es la mitad del 20? no es ¿y cuál es la mitad de la derecha del vector del 20 al 20? no hay mitad de la derecha del vector del 20 al 20 ¿lo ves? ni de la izquierda entonces puede ser un stack overflow si no lo controlas porque es como bueno ya estás en un vector vacío sigues comprobando sigues comprobando y nunca vas a encontrar nada más ya ¿vale? si queréis programarlo si en el caso ese base para ver qué es lo que pasa y luego lo añadimos pero acordaos que falta ahí un caso base que es no encontrar venga cinco minutitos pensad si tenéis que añadir parámetros y qué parámetros hay que añadir y por qué si damos por supuesto que está ordenado no hay que ordenar nada o sea partimos un vector que lo dejan por arriba que está ordenado definíos el vector que queráis ejemplo mientras esté ordenado si no tuvieras que ordenar la complejidad sería mayor porque primero tienes que hacer una ordenación y luego tienes que hacer una ordenación a eso prefieres hacer la búsqueda de ADN no ser que lo puedas almacenar ordenado después por eso se ordena tan habitualmente por eso es tan importante ordenar para hacer búsquedas es conveniente ordenar para hacer la búsqueda ¿es que no hay que importar? ¿es que no me tira? Es que no me tira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Python también puedes hacer eso con el operador barra, barra. Eso es bueno, eso es bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos que poner aquí. Inicio. Final. Y aquí poner. 0 y v.leg-1. ¿Sí? ¿Quién es otro búscalo? ¿Está bien? Sí. Pero es feo en el sentido de que os acordáis que nos pasaba la cosa. Cuando yo hago la búsqueda, digo, a ver, búscame el elemento 7 en el vector v. ¿Qué? ¿Qué naices es eso del 0 y del n-1? ¿Lo veis? O sea, en la definición semántica de lo que tiene que hacer este método, 0 y n-1 a mí no me dicen nada. Al que llama este método no le dicen nada. Ostras, tío, vale. Tú te has tenido que currar un 0 y un n-1, pero ¿a mí qué me cuentas del 0 y n-1? Si documentáramos esto, tendríamos que decirle al programador usuario, tendríamos que decir, aquí pásame siempre 0 y aquí pásame siempre la longitud del vector menos 1. Cuando esto pase, y os va a pasar muchas veces en recursividad, acordaos que hay una mejora que es una función sel, una función concho, una función envuelvedora. Es decir, no modificamos esta, sino que hacemos otra recursiva. Y la otra es la que tiene el parámetro. Y lo único que hace esta es llamar la primera vez a la otra. Voy a repetiroslo para que vayáis acostumbrándose a hacerlo así. O sea, en lugar de añadir aquí el in y el fin, me hago otra con in y fin. ¿Os acordáis que se podía llamar igual? Porque en Java y en muchos lenguajes, como hay sobrecarga, mientras no tenga los mismos parámetros, puede llamar igual a los métodos, ¿no? Este es el no recursivo. A este solo lo llamo una vez y es el que llama el programador exterior, ¿vale? Es el que dejo público. Este lo dejo privado y es mi método de verdad recursivo, pero es el método que solo manejo yo. Es el que tiene los trucos, ¿vale? No, no. Para hacer la búsqueda binaria, solo una vez, la primera vez, llamo a este con cero y ponerme el número. No es obligatorio hacer el SEL, ¿eh? Pero veis que es bastante conveniente porque deja mucho más claro el significado del método. O sea, estamos, digamos, ocultando el cómo. Estamos ocultando al que llama, que no tiene por qué saber ni no tiene por qué querer saber cómo estamos programando la búsqueda. Le estamos ocultando que lo estamos haciendo con dos índices que van cambiando según buscamos. ¿Vale? Simplemente nos tiene que decidir. Búscame este elemento en este vector y dime en qué posición está. No, no. No, no. Adiós. No, no. Dónde están los puntos de transporte. O que tenemos que llegar a tener que llegar a la búsqueda. No, no. Estáis muy bien. Gracias. 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 Vale, pero cabrón, esto no lo tienes que poner en baile, lo tienes que poner en la musquina de la narra. Ah, mueve las cuchas, o sea, es un sitio. ¿Puedo hacerlo todo en un punto de momento o lo tengo que hacer 120? ¿Cómo? ¿Puedo meterlo todo aquí? Sí, sí, lo tienes que hacer, tú no hay uno. Tú es menos uno, ¿para qué? Aquí no hay uno. Pero a V se lo tienes que meter, tú no hay. ¿Puedo meterlo en cara a la audición? ¿Qué pasa? Venga, ¿cómo calculáis a mitad? Si es el 0 al 20, el 0 al 19 es muy fácil, es 19 entre 2. Pero vamos a ir del 0 y luego no vamos a ir del 0. Tengan cuidado esto cuando hacemos un cálculo de recursividad, tenemos que pensar en cualquier momento, no solo en el primer momento. ¿Vale? En el primer momento este 0, 19. Vale, pues, como tiene 20, ¿no? 19 más 1, 20 entre 2, o 19 entre 2. Pero claro, no siempre irá del 0. Luego irá del 10 al 19. Del 10 al 19, ¿cuál es la mitad? ¿Cuál es la mitad del 10 al 19? A ojo. 15, 14, 15, depende de dónde esté el par o el par, ¿no? ¿Qué es 14 o 15 de 10 a 19? La semisuma, ¿habéis dicho por ahí? No he creído oír la semisuma. La semisuma entre 2. La semisuma entre 2. ¿No? O sea, uno más otro dividido entre 2, ¿no? O sea, entre dos valores, el del medio siempre es la suma de los dos valores dividido entre 2. No es geometría. Estamos en dos escalas. O sea, estamos en una escala del 0 al n, tengo un valor, tengo otro. Si sumo los dos y lo divido por 2, tengo el valor del medio. Y que se acerca lo mismo a uno que a otro. Es verdad que aquí tengo un tema con los decimales, pero me da un poco igual. Porque si es impar o par, pues a veces será un poco mayor o menor. A veces quedará la mitad de la izquierda un poquito más grande que la de la derecha, pero da igual, porque obviamente tengo que hacer una mitad más grande si el número no es par. ¿Vale? Con lo cual, pues simplemente saco la semisuma. Como la división de Java ya te da enteros, no necesitas el quehacer truncado ni nada. Directamente haces in y más fin. Con cuidado con los paréntesis, porque aquí tiene más precedencia la división que la suma. Entonces, estoy obligado a poner paréntesis, porque si no me haría in y más fin entre 2. Si no pusiera los paréntesis, lo último que se haría es la suma y me haría primero fin entre 2 y luego me haría la suma de 2. Acordaos esto, ¿eh? Siempre que hacemos recursividad tenemos que pensar en el cálculo que valga para siempre, no solo que valga para la primera llamada. Porque si vale solo para la primera llamada no nos vale. Ya tengo la mitad. Pues nada, ahora aplico la receta. La que tengo arriba, ¿no? Ya tengo el elemento a la mitad. Pues vamos preguntándonos. If, ¿qué me pregunto ahí? Contadme. ¿Necesito la longitud del vector? ¿Necesito la longitud del vector? Si el valor es igual a la mitad, ¿no? La longitud del vector no la necesito, porque aquí estoy calculando la mitad. La necesito después, ¿eh? Para hacer la llamada recursiva. Ahora hablamos de llamada recursiva. Pero para hacerla... O sea, estoy siguiendo la receta de arriba, ¿eh? Obviamente si cambiáis la receta cambia la codificación. Por eso os digo que es importante escribirla, aunque sean pocas líneas, porque si no es muy fácil perderse cuando estás haciendo llamada recursiva. ¿Es qué me falta? ¿Qué me toca? ¿Qué hago ahora? Una vez que hemos llegado a la definición, seguimos la definición a rajatabla. Cojo el elemento de la mitad. Es igual al valor. El elemento de la mitad es, como decías, vector de mitad. Y lo comparo con el valor que busco. Esta sería mi primera posibilidad, ¿no? Tengo una alternativa de tres ramas aquí. La primera posibilidad es que el valor que busques sea justo el que está en la mitad. He tenido suerte. Bueno, suerte puede ser en la primera llamada, en la segunda o en la tercera, pero en algún momento tengo suerte y encuentro el valor justo en la mitad. Lo devuelvo, ¿no? O sea, devuelvo en la posición en la que está el... O sea, esto sería caso base. ¿Sí? ¿Algo distinto? ¿Habéis codificado algo de forma diferente? Comparo valor. Y vuelvo al caso base. Venga, ya tengo los casos recursivos. El se. Y puedo hacerlo en cualquier orden. Voy a hacerlo como lo tengo arriba. Si el vector, o sea, si el valor que hay en la mitad es menor al valor. Esto es un caso recursivo, ¿vale? Es el caso recursivo... Hacia la derecha, vamos a decir. O sea, me tengo que ir hacia la derecha. Porque el valor que encuentro es menor que el que busco. Luego solo puede estar en la mitad de la derecha. Estoy ya quitándome del medio. Por eso el problema es logarítmico. Me estoy quitando, me estoy zumbando a la mitad de los números que son más pequeños que el que estoy buscando. Que son los de la izquierda. Entendiendo izquierda como menores y derecha como mayores. Siguiendo este gráfico, ¿vale? Estoy aquí. Y ahora me he encontrado que este es menor que el que busco. Con lo cual, todos los de la izquierda, fuera. Y me quedo solo con los de la derecha. Y que tengo el mismo problema, pero solo con los de la derecha. ¿Qué hago aquí entonces? Contadme. ¿Vale? ¿Qué escribo? ¿Llama la función? ¿Solo? Return. ¿Entendéis el return? Lo que tengo que devolver es lo que devuelva la llamada recursiva. ¿Por qué? Porque ya tengo un problema definido en términos de sí mismo. ¿Cuál es la solución de mi problema de la búsqueda en el vector grande? La solución que sea que tenga la búsqueda en el vector mitad. Por eso devuelvo lo que me devuelva la llamada recursiva. Vale, y ahora a ver cómo lo hacemos. El valor es el mismo. El vector es el mismo. Lo que cambia es dónde empiezo y dónde acabo. Tengo que ir hacia la derecha. De mitad. A fin. ¿Hace falta mitad o puedo hacer mitad más uno? Como he preguntado antes por la igualdad, sé que el valor del medio no es. Luego ahorro un poquito, quito un poco todavía más, lo hago un poco más pequeño y digo, vale, la mitad seguro que ya no es. Luego mitad más uno. ¿Sí? ¿Veis eso? Como ya me estoy preguntando por la igualdad, me lo he preguntado antes, directamente lo quito. Porque igual no puede ser. De mitad más uno, a fin. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro caso es simétrico. El caso que nos queda es que sea mayor. Pues voy hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Esta es la recursividad hacia la izquierda. Copio, pego, pero tengo mucho cuidado de cambiar los datos. El vector es el mismo, el valor es el mismo, pero ¿dónde voy si voy hacia la izquierda? Ojo, ¿no? De cero, ¿vale? Acordaos en no pensar en el caso inicial, pensar en el caso general. Estoy recibiendo de un valor x a otro valor y b, ¿vale? De un inicio a un fin. Entonces, ¿de qué valor voy a la izquierda? Del inicio, no del cero, sino del inicio, hasta la mitad, y aquí de nuevo, esa es la mitad, menos uno. Porque la mitad seguro que no es, porque ya lo he comparado. ¿Vale? ¿Vale? Porque también es la de la inicio a la mitad de la izquierda. ¿Sí? ¿Qué cosas os han salido distintas aquí? ¿Con qué cosas habéis tenido problemas? ¿Alguna habréis puesto cero, verdad? Acordaos, no tengo que pensar en la llamada inicial, tengo que pensar en cualquier llamada. O sea, tengo que abstraer, esto para mí es el vector, desde esta posición hasta esta. Al principio será cero y n menos uno, pero nunca más. Luego tengo que olvidarme de cero y n menos uno, De un sitio a otro. Falta el caso base de que no lo encuentras. ¿Vale? Lo que habíamos dicho antes. Pero veamos que falta, lo he hecho mal porque me falta en mi definición. He definido mal el problema. Entonces, ¿qué pasa porque he definido mal el problema? Vamos a probar si esto funciona. Fijaos, ejecuto el búsqueda tal y como lo tengo, voy a subir un poquito para ver el vector. ¿Me está haciendo bien? ¿Me está devolviendo la posición 3? ¿Vale? Si busco yo que sé el 17. Me devuelve 8, la posición 8. ¿Está funcionando bien? Sí, encuentro el valor que busco. Vale, es interesante aquí. Os acordáis que lo dije el otro día. Cuando al principio estáis reforzando vuestros primeros problemas de recursividades, es fácil no entender qué está pasando, estar un poco liado con lo que está pasando. Poner println, luego los quitáis. ¿Vale? Porque nos ayuda mucho a entender lo que está pasando. Voy a poner un println por aquí. Para entender, buscando en... ini, fin. Pues fijaros lo que está pasando. Al principio el vector era... Bueno, el vector no sé cuánto es. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No? O sea, va del 0 al 10. Vale, Jorge, si lo tengo aquí. Lo coma si me coma. Buscando el 0 al 10. He calculado la mitad, que será 5. El 5 no es. Se va a la derecha. 5 más 1 al 10. El 6 al 10. Calculo la mitad y resulta que la mitad lo es. Ya he tenido suerte, ya no hay más recursión. Ahora lo voy a probar con otro el 18. A ver cómo hace el recorrido completo. ¿Veis? Se está haciendo lo que le he dicho. El 0 al 10. 5, el 5 no es. El 6 al 10 es mayor. No es. El 8, el 9 al 10. Y finalmente entre el 9 y el 10, se encuentra el 9. No has puesto el caso. Se va a la derecha, se va a la izquierda. Según es lo que decíamos antes. ¿Cuántas veces hay que partir? Muy pocas. Porque el número de veces que hay que partir es logarítmico con respecto al tamaño del problema. Como el tamaño del problema es 10, 11. ¿Cuánto es 2 a la n para que sea más o menos 11? Pues 2 a la 3 es 8. 2 a la 4 es 16. El número máximo de particiones que van a ocurrir son 4. El logaritmo en base de 2 de algún número menor que 16 es como mucho 4. ¿Lo veis? Lo veis que tendría que estar haciendo posiblemente 10 comparaciones. Si fuera 10, solo estoy haciendo 4 comparaciones. 4 llamadas recursivas, mejor dicho. Si lo hago logarítmico. Si lo hago musculatura. Vale, entonces decíamos, esto tiene un problema. Acordaos que siempre explorar si hay finitud. Acordaos, así las palabras clave. Caso base, caso recursivo, progreso. Tenemos todo eso, ¿vale? Porque hay un caso base, hay casos recursivos. Hay progreso porque cada vez en fin van cambiando. Pero tiene que haber finitud. Es decir, siempre tengo que llegar a un sitio en el que in y fin definan un caso base. Y aquí hay otro caso base que no nos hemos dado cuenta. Bueno, no nos hemos dado cuenta, pero lo hemos dejado a drede para ver qué nos pasa. Que es que no encuentro el valor que quiero buscar. Muchas veces en el problema de búsqueda el valor no está. Y aquí tengo efectivamente mi famoso stack overflow. Fijaos lo que pasa. Como he hecho un println me ayuda, ¿no? ¿Qué estoy buscando? En 10, 9. ¿Cómo 10, 9, Andoni? ¿Qué es 10, 9? 10, 9 no es nada, claro. 10, 9 es el vector vacío. 10, 9 es el vector en el que hay un inicio posterior al fin. ¿Tiene sentido? Pues sí, porque he llegado al 10, 10. He llegado al vector que tiene el 21, 21. O sea, empiezan al 21 y acaban al 21. Y he dicho, la mitad de 10, 10. Pues 10, ¿no? ¿Qué hay en el 10? 21. ¿21 es el que estoy buscando? No, el que estoy buscando es 19. ¿Qué es menor? Vale, pues me voy hacia atrás. ¿Y qué he hecho hacia atrás? Irme al 10, 9. Claro, esto es hacia atrás. Pero esto hacia atrás es como si fuera un vector vacío. Es como cuando tenemos un vector de 1, ya no hay vector medio en la izquierda. Fijaos que, como decías, numéricamente, lo que está pasando es que se me han invertido una lógica que tengo que tener aquí, que es que ni siempre sea el número de cuánto fin se ha invertido. Si ni es mayor que fin, ¿qué significa? ¿Cuál es la lógica que tenemos? Pues que es un vector que ya no existe, que es vacío. Es tan pequeño que ya no hay números en él. Esto debería ser un caso base. Como no lo es, malo no está coberto. Porque se ha seguido repitiendo. ¿Vale? ¿Sí? Acordaos de que siempre tengo un error aquí cuando la definición inicial es mala. Si la he cagado definiendo, es imposible que esto me funcione. Pero veis que ayuda mucho cuando estás probando un programa recursivo y cuando tenéis que hacerlo en los exámenes o en vuestra vida real. Acordaos de esto. Ayuda mucho ver lo que está pasando. Porque en un programa recursivo estamos ya en un nivel de abstracción en el que no podemos intuir solo mentalmente lo que va a pasar. Luego es conveniente hacernos en algún sitio este tipo de logs, este tipo de registro rápido. ¿No? Podríamos hacer un logger, ¿vale? Pero es un poco matar moscos de cañonazos. Simplemente sacar a la consola, entender lo que está pasando. Entendemos lo que está pasando, que es que nos falta un caso base. Nos falta el caso base del vector vacío. Que es el no éxito de la búsqueda, digamos. La búsqueda no ha tenido éxito. ¿Dónde lo ponemos? Pues obviamente lo tenemos que poner antes de todo lo demás, ¿no? Quizás lo podríamos poner lo primero de todo. De hecho ya no hay elemento de la mitad que coger si el vector es vacío, ¿no? O sea, el concepto de mitad ya no existe en un vector vacío. Luego podríamos decir algo así de, ¿es el vector vacío? En el caso base, devolver menos uno. Vale, el menos uno aquí es una convención en informática, ¿vale? Y es que como estoy haciendo un método que me devuelve un entero y ese entero es la posición del elemento que busco, una manera de informar que no has encontrado el elemento es devolver un entero imposible, ¿no? Si el vector es el cero al n-1, menos uno es un vector, es una posición imposible. Pero podría ser un infinito. Podría ser un número muy grande. Podría ser un número muy negativo, muy grande, ¿vale? O sea, es una convención. Entonces, veréis que en muchos métodos de búsqueda se devuelve el índice del elemento que se encuentra menos uno si no se encuentra. ¿Por qué menos uno? Porque es un número imposible en una búsqueda. O sea, le está diciendo al llamador que esa búsqueda era de mitad. Por supuesto podría lanzarse una excepción, ¿vale? Pero como una búsqueda es lógico que pueda no estar en el elemento, ¿para qué lanzar una excepción si no es una excepción? Es un comportamiento natural del funcionamiento de la búsqueda. Por eso se suele devolver menos uno. Entonces, simplemente tendríamos que hacer aquí al principio del todo, pues el caso base. En Java se puede hacer, no sé si lo hacéis mucho, tampoco es muy recomendable, un índice rápido. Si solo tiene una excepción de I o en Y, se puede poner sin llaves. Y es como, venga, rápido. Si in es mayor que fin, retorno menos uno. Entonces, siempre es más conveniente poner las llaves porque es una manera de equivocarse después cuando... Si crece este código, entonces puedes meter la pata fácil, ¿no? Luego, si pones las llaves, es una manera de no meter la pata. Y esto sería el caso base de no excepción. Y ahora sí, buscando el elemento 19 en ese vector, hace toda la recursividad, llega hasta el caso del 19 y entonces se vuelve con el caso base este, menos uno. No éxito en la búsqueda, ¿se entiende? ¿Por qué pasa esto? No entiendo nada. Ocho. ¿Uno, no? Nuestra búsqueda binaria. Sabes que hablabais con editor, generalizado de su complejidad. Bueno, pues aquí ya la tenemos programada. Este año vamos a aterrizar a código, ¿no? Todos estos conceptos que ya tenéis sobre complejidad y sobre reconciliidad en este caso. Silencio. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Que no funciona así. No, si os ha ido igual. ¿Alguna diferencia en cómo lo habéis planteado vosotros? ¿La codificación? De hecho, esto es un marico, nada. Hay pequeñas variaciones que se pueden hacer sobre este algoritmo. Ahora vamos a comentar algunas. Estas en sí son... Escribían más porque... Sí, pero... ¿Cómo lo propondrías tú? Vamos a ver... Si el valor es más pequeño que inicio o más grande... Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que no hay valor. O sea, no se trata de un valor que sea más grande que inicio. O sea, tú estás llegando al vector. Fíjate en el vector de arriba. El primer vector que tenemos es este, ¿vale? Es el de 0 a 10. Fíjate en la traza de la consola. Luego, cuando partimos por la mitad, estamos en el vector de 6 a 10. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este. Luego, cuando partimos por la mitad, estamos en el de 9 a 10. Cuando partimos por la mitad ahora, estamos en el de 10 a 10. Y ahora es cuando dices mitad del de 10 a 10. 10. ¿Qué elemento hay en la posición 10? 21. ¿Cómo es con respecto al que busco? 19. Mayor. Me voy a la mitad. De la izquierda. Pero no hay mitad de la izquierda. Entonces, no es cuestión de que el de la izquierda sea menor o mayor que el que busco. Es cuestión de que ya no hay elemento que comparar con el que busco. O sea, es como si tuvieras caído en el vacío que hay entre los dos elementos, entre el 18 y el 20. Y el 21. O sea, tú has caído en ese vacío. Entonces, en ese vacío ya no hay elementos que comparar. Simplemente hay un vector no existente o elemento no existente. ¿Sí? Entonces, no hay que coger un elemento y compararlo con el que buscas. Aunque, hombre, técnicamente podrías hacer una condición un poco más complicada. Podrías decir, si el vector tiene solo una posición, o sea, si es de tamaño 1 y el elemento que busco es mayor, pues entonces ya es caso base. O si el elemento es menor, entonces ya es caso base. O sea, podrías, digamos, podrías enrevesar cómo haces esta comprobación para decir, si solo hay 1 y es distinto, entonces directamente devuelvo menos 1. ¿Sí? ¿Os acordáis que el caso base, lo hemos visto más veces, llevo al último o llevo al siguiente al último? Digamos que aquí el vector vacío es como el siguiente al último, ¿no? El último es el vector con un elemento, pues bueno, pues hay un siguiente al último que es el vector sin ningún elemento. ¿Podríamos hacerlo cuando el vector tiene 1 y nunca llegar a un vector vacío? Sí, entonces lo podríamos hacer quizás aquí. Después de comparar con la mitad por igualdad, podríamos decir, bueno, y si no son iguales y el tamaño del vector es 1, o sea, si inicio igual a mitad, igual a fin, entonces V por menos 1. Bueno, sería otra manera de hacerlo. O sea, es compararlo de otra forma, ¿vale? Si es eso lo que habéis visto alguno, está bien. El caso es que en algún momento se identifica ese caso base. Puede ser que lo identifiques justo en el último elemento, o puede ser que lo identifiques como estoy haciendo yo, después de pasar ese último elemento, después de pasar el vector de tamaño 1, ya llegamos al vector de tamaño 0. Es lo que está indicando esto. Vector de tamaño 0. De hecho, digamos que el tamaño de un vector es el final menos el inicio, ¿no? El tamaño del vector 0 a 10 es 10 menos 0. El tamaño del vector de 10 a 6 es 4. El tamaño del vector de 9 a 10 es 2. Es la resta más 1, ¿no? El tamaño del vector de 10 a 10 es 10 menos 10 más 1, ¿no? 1. Y el tamaño del vector de esto es 0. 9 menos 10 más 1, 0. Podría ser por tamaño, alguno podría ser. Lo voy a comparar el caso base por tamaño, calculo. If tamaño igual a fin menos in y más 1, if tamaño igual a 0, return menos 1. O sea, es otra manera de hacerlo mismo. Vector vacío. Como os decía, hay bastantes variantes que podemos hacer con esto. En lugar de irlas codificando, porque nos llevaría toda la clase y que es algo más. Os voy a proponer buscarlas o verlas ya codificadas. Y lo tengo en un fichero, abrirlo por favor, que se llama búsqueda binaria. Y además aquí tengo algunas pruebitas y aquí vamos a poder explorar esto de los tiempos que os he comentado. A ver si es verdad esto de que es mucho más eficiente la búsqueda binaria que la iterativa y tal. Que la línea. Aquí tengo un vector ya un poco más grande. Y tengo varias maneras de realizar esa búsqueda. Vamos a explorar un poquito este código para entender algunas variantes que podemos hacer. Bueno, veis, hay un montón de código aquí, no os líéis con él, que son contadores. Porque voy a contar cuántas llamadas hago y cuántas comparaciones para experimentalmente observar si es verdad. Que mejora mucho la búsqueda binaria con respecto a la búsqueda secuencial, ¿no? Entonces tengo ahí un montón de contadores que son simplemente esa experimentación. Entonces, si veis el registro de lo que sale en consola, tengo un vector de 100.000 elementos, que busco un valor, y he hecho el cálculo de las llamadas y las comparaciones. Fijaos que el orden de llamadas, 100.000, esto es un poco como os decía antes, ¿no? 10 para mí, 20 para un millón, ¿no? Pues un poco menos de 20. Porque son 100.000 elementos. Fijaos que si fuera una búsqueda binaria tendríamos que hacer del orden de 100.000 o de 50.000 comparaciones. Entonces, en una búsqueda recursiva estamos haciendo 18 llamadas recursivas, logarítmico con respecto al número de elementos. Hay un poquito una trampa escondida en la búsqueda binaria y es que no es tan fácil como decir que son 18 llamadas. Porque en cada llamada estoy haciendo dos comparaciones, ¿no? Bueno, de hecho tres si miro el caso base del no éxito. Este método, el que hemos programado ahora, es el de búsqueda en vector, buscar en vector este. Es el mismo que acabamos de programar, más o menos, ¿eh? Con los contadores por medio y tal, pero es el mismo. Fijaos, sin retur menos uno, cálculo la mitad, si la mitad es igual, si la mitad es mayor, búsqueda recursiva. Fijaos que hay una, dos y hasta tres comparaciones. O sea, hay tres ifs. Por eso el número de comparaciones es sustancialmente mayor al número de llamadas. Pero siempre como mucho va a ser un por tres. ¿Vale? O sea, el número de llamadas es por tres. O sea, parece que es sumar mucho, pero bueno, si el número ya es logarítmico, como os decía antes, multiplicar un por tres en un logaritmo, sigue siendo un logaritmo. ¿Vale? La complejidad sigue siendo logarítmica y no lineal. Son 100.000 elementos y solo estoy haciendo 52 comparaciones. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la complejidad y no. Sigo con el registro este. Aquí tengo cuatro versiones, una lineal y tres binarias. Ahora hablo de las tres binarias. Fijaos de qué orden de magnitud estamos hablando de diferente. Aquí he hecho bastantes llamadas, ¿vale? Para poder comparar un número grande de búsquedas. O sea, he hecho muchas búsquedas. Y he contado todas esas búsquedas, cuántas comparaciones hay que hacer. Bueno, fijaos, en la búsqueda lineal, o sea, si busco comparando elemento a elemento, por mucho que cuando encuentre el elemento me paro, el orden de comparaciones es este. Vamos a contar posiciones. Tres, seis, nueve, diez posiciones. ¿Vale? Esto es el orden de decenas de miles de millones. Si hago una binaria, fijaos, el orden es de siete posiciones. Millones de comparaciones. Esto es el logaritmo, chicos. Estoy reduciendo decenas de miles de millones a solo millones. Eso es lo que va a ocurrir en el mundo real cuando estemos buscando un elemento dentro de una base de datos, por ejemplo. ¿Qué podría ser la... ¿Sí? Entonces, fijaos, en banca, pues, se está buscando continuamente miles de usuarios, miles de NIs, miles de cuentas corrientes, miles de no sé qué, por segundo. Pensar en la importancia que hay en que la búsqueda de eso tenga esta diferencia de magnitud. Ser logarítmica en lugar de ser secundaria, en lugar de ser lineal. ¿Sí? Vale, quiero que, entonces, con esta percepción, primero que veis que aquí hay un gran salto. Entre la línea y la logarítmica. O sea, siempre que tengamos una solución logarítmica de cabeza, solo es mejor que una solución logarítmica una solución constante. O sea, que siempre tarda el mismo tiempo. ¿La hay? Pues, en informática, muchas veces, no. La buena noticia es que si hay una en informática para la búsqueda... Voy a hacer así. Yo tendría que sonar, ¿cuál es? ¿Hay una solución mejor que la logarítmica para la búsqueda de informática? ¿Verdad? ¿Qué? La cuántica. ¿Has? ¿Qué os suena a has? Sí, pero eso es un trade-off un poco... ¿Eh? Un trade-off, tío. ¿Qué trade-off? ¿Búsqueda de tiempo constante? Búsqueda de tiempo constante usando una cantidad de memoria absurda. O no. Las bases de datos utilizan hash. ¿Ya me dirás si es una cantidad de memoria absurda? Bueno, tampoco utilizan... Utilizan búsqueda binaria normalmente. Búsqueda binaria cuando no pueden hash, y hash cuando pueden hash, y búsqueda binaria cuando pueden... Hablaremos de hash en el siguiente capítulo, ¿vale? El hash no tiene que ver con la recursividad. El hash es un truco que efectivamente busca rápido utilizando más memoria de la que necesitas. ¿Sabéis lo que he dicho? Que al principio no sabes cómo están distribuidos los elementos aquí. No sabes si hay más millones o hay más pequeñitos. Sabes que están ordenados, pero no sabes cómo son de grandes, ¿no? Entonces la búsqueda binaria te permite, da igual que como sean de grandes, buscan rápido. El hash lo que hace es distribuir este mogollón en un vector muy grande en el que sí tienes todos los posibles. O sea, si el mayor es 100 millones, tienes un vector de 100 millones. Y ahí sí que buscas rápido, ¿no? Directamente vas a la posición que quieres buscar. ¿Lo veis? Pues el hash es todavía más rápido que la búsqueda binaria a cambio de utilizar mucha memoria, porque necesitas una memoria potencial para cada potencial elemento. Si tienes 99 millones de DNI, si quieres buscar el DNI de un plumazo, te pones un array de 99 millones y pones a cada cliente, a cada usuario en su posición. ¿Busca rápido? Indirecto. Búsqueda directa. Vas al DNI de la posición. ¿Vale? No siempre se puede hacer hash. Bueno, tiene sus compromisos. Pero bueno, si no se puede hacer hash, y como os digo, muchas veces no se puede, no se puede hacer algoritmos lineal de tiempo constante, el logarítmico es un tiempo maravilloso en informático. Siempre que tengáis un algoritmo de tiempo logarítmico, de cabeza. Hay aquí tres variantes para que veáis que no hay gran diferencia entre cómo programamos la búsqueda recursiva y es dependiendo de cómo hacemos el tema de las condiciones. Os comento un par de variantes que están programadas aquí. Una primera variante es cómo hacemos las tres comparaciones, en qué orden. Digamos que primero he comparado el paso base, luego he comparado la igualdad, y luego he comparado por mayor o menos. Bueno, ¿cuántas veces vamos a tener la suerte de que sean iguales? No, 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 sí, sí. Pocas, solo al final cuando encontremos. Muchas veces será mayor o será menor. Cambiando el orden de las condiciones, podemos ahorrar un poquito. ¿Lo veis? Porque bueno, en vez de preguntar por dos condiciones, preguntamos solo por uno. O sea, preguntándonos por menor o por igual, a veces tenemos más habitual que tengamos suerte y la condición se ejecute antes. Entonces, cambiándose orden, pero fijaos de qué orden estamos hablando aquí. Las llamadas son las mismas. 409 en lugar de 485. O sea, jugando con el orden de las condiciones podemos ahorrar un poquito. Pero no es significativo, el orden sigue siendo logaritmo. Vale, hay comparaciones, unas pocas menos, menos, sí, vale, 80.000 menos. Pero bueno, estamos hablando aquí de, o sea, bueno, 80.000, o sea, 200.000, no pierdo con tanto dígito. Estos 4.800.000, estos 4.091.000, ¿no? 700 y pico mil menos. Bueno, son comparaciones, las que hablamos, ¿vale? Pero veis que el orden es bastante parecido. Y hay otra manera que es un poco antiintuitiva, que no nos hemos planteado algo, antes, pero a ver si se nos ocurre. Ahora os lo enseño, pero a ver si se nos ocurre. He dividido el vector como en tres partes, ¿no? El de la mitad, el de los mayores por un lado y el de los menores por otro. Un pequeño vector de la mitad, la mitad por la izquierda y la mitad por la derecha. Pregunto, ¿habría alguna manera de programar esta búsqueda binaria dividiendo el vector solo en dos partes en lugar de tres? ¿Cómo? ¿Sabes lo que os decía que esto es muy intuitivo, no? Cojo la mitad, miro si es el valor, si es el valor ya ha acabado, si no me voy a la izquierda y si no me voy a la derecha. Estoy haciendo tres partes, mitad, izquierda y derecha. ¿Podría hacer la búsqueda binaria solo con dos partes? Sí, puedes comprobar que el primero sea el... No, pero binaria, o sea, por la mitad. Sí, sí, la divides por la mitad y en ambos compruebas, o sea, lo primero que haces es comprobar si el primer elemento es igual al que buscas. El de la mitad es el que busco, o sea, igual. Es igual al que buscas y luego lo divides en dos y haces lo mismo para los dos. Bueno, pero ya estoy haciendo tres partes. O sea, si me pregunto si este elemento es igual que el que busco, ya estoy haciendo tres partes, porque es igual, menor, mayor. Pero que yo lo estoy dividiendo en dos partes y en ambas compruebas que el primer elemento sea... ¿Cuántas comparaciones haces? Dos, ¿no? Igual y menor. Mi pregunta es, ¿podemos hacer solo una comparación? Igual hacer dos comparaciones por igual y luego por menor o mayor, podemos hacer comparar solo por una cosa, de manera que se divide solo en dos partes y no en tres. O sea, este tres es como el elemento del medio, ¿vale? El del medio, lo de la izquierda y lo de la derecha. ¿Puedo hacer solo izquierda y derecha? ¿Cómo? ¿Está teniendo en cuenta? Sí, pero el número de comparaciones son las mismas. O sea, puedes meter al elemento del medio en el saco, pero estoy comparando primero si es igual y luego si es menor o mayor. ¿Lo veis? O sea, estoy comparando dos veces. ¿Eres igual? No, vale, ¿eres mayor? Mi pregunta es, ¿puedo hacer solo una comparación? Es decir, ¿eres...? Voy a plantearlo de otra forma. Tengo una recta. Lo estoy dividiendo en tres trocitos. El del medio, por la izquierda y por la derecha. ¿La puedo dividir solo en dos trocitos? ¿Mayor o igual? ¿Mayor o igual? ¿Cómo suena mayor o igual? ¿Puedo dividir por mayor o igual? O sea, mayor o igual, menor. ¿Veis que solo hago una comparación? ¿Veis que no es intuitivo? Porque es como, ostras, pero si el elemento ya es igual, ya lo tienes. Si divides por mayor o igual, vas a seguir dividiendo. ¿Entendéis la lógica? O sea, yo estoy dividiendo por aquí. Está el 23 y estoy buscando el 23. Pero no me pregunto por igual, me pregunto por mayor o igual. ¿Es mayor o igual? Sí, es mayor o igual. Vale, pues sigue buscando a la derecha. ¿Veis que no es intuitivo? Es como, ¿cómo que sigue buscando a la derecha? Si ya lo tienes, Andoni, ¿para qué vas a seguir buscando a la derecha? Entonces, nuestra intuición, a mí, por lo menos la mía, me dice, esto es peor. Definitivamente peor, porque como no estás aprovechando, si ya lo tienes y sigues buscando, bueno, pues es mayor la probabilidad de que no lo tengas que aprovechar el número de comparaciones una en vez de dos. O sea, es mejor el algoritmo si solo dividimos mitad y mitad que si dividimos elemento mitad inferior y mitad superior. Y ese es este algoritmo que está hablando de la lógica. Y en unas pocas más llamadas, ¿veis? No tenemos tanta suerte y como llamamos siempre, hacemos siempre un tiempo logarítmico, pero tiene muchas menos comparaciones que las más llamadas. O sea, perdemos menos llamadas que las comparaciones, o sea, ganamos menos llamadas que las comparaciones que perdemos. Pues normalmente el algoritmo que veréis implementado por ahí es este, porque es un poco más eficiente. De nuevo estamos hablando que son tiempos logarítmicos, ¿eh? O sea, el orden de diferencia no es tan grande como para echar cohetes, ¿vale? Pero os lo cuento para que veáis que a veces en recursividad se llega hasta el caso más fino posible, aunque no sea el más intuitivo. Y aquí el caso más fino posible es si tengo que hacer dos comparaciones o puedo hacer una, mejor hago una. Y este algoritmo con solo una comparación es el que tenéis en busca en vector 3. Sí, entonces ahí el caso más, ahora sí, es cuando el vector tiene tamaño 1. ¿Qué vas haciendo? Divides, 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 hasta que el vector tiene tamaño 1. Da igual que encuentres al elemento por medio o que no lo encuentres, porque no te lo preguntas. Solo te preguntas los mayores o iguales para un lado, los menores o iguales para el otro. Pues curiosamente, a pesar de que nuestra intuición, bueno, como os digo, a mí la mía por lo menos me dice que estamos perdiendo un poco el tiempo porque a lo mejor ya lo tenemos pero seguimos buscando porque seguimos haciendo particiones, o sea, ¿me entendéis? Si ya hay cualquier elemento y hago mayor o igual, voy a tener este vector, luego este, luego este, luego este, luego este, y al final no voy a quedar en el que estoy porque obviamente como es igual es mayor o igual. O sea, hago un montón de llamadas recursivas innecesarias, pero como ese número de llamadas es solo logarítmico, es mejor en el largo plazo y esos son los números que veis aquí abajo, es mejor hacer solo una comparación en lugar de dos que hacer una comparación de más a pesar de que a veces ganemos unas pocas llamadas, ¿vale? Porque podamos considerar que la comparación es una operación que también cuesta un tiempo. Aquí ya podríamos meternos en temas de cómo es de costosa en eficiencia la llamada con respecto a la comparación, ¿vale? Y es verdad que la comparación es un poco menos costosa que la llamada, con lo cual aquí hay que ser muy finos también para decir que es mejor, pero en general lo que sí está estudiado es que se gana más en las comparaciones que se pierden que en las llamadas de más que se hacen. Bueno, tranquilos que no se oye los remotentes del examen, simplemente que sepáis que se suele utilizar esta interpretación de la búsqueda binaria, ¿vale? Porque si puedes hacer una comparación en lugar de dos, mejor, porque la comparación tarda un tiempo, ¿vale? Es una... O sea, si lo pones a hacer lo super fino para que sea lo más eficiente posible, pues lo haces solo con una comparación en lugar de dos. A pesar de que eso te obligue, como estamos diciendo, a hacer unas poquitas llamadas recursivas más en algunos casos. ¿Se piensa ya? O sea, partimos solo los dos. Este elemento, bueno, fijaos que esto especularmente podríamos preguntarlo por menor o igual, ¿eh? O sea, da igual que preguntemos mayor o igual por un lado y menor por otro Hay una diferencia que es quizás un poco más importante que la eficiencia en este replanteamiento de nuestra búsqueda binaria y es cuando hay repetidos ¿qué encontramos? Es un poquito esa pregunta Aquí sabemos que todos son ordenados, sí, pero imaginaos que puede haber repetidos a veces cuando hay claves por ejemplo es imposible, ¿vale? O sea, muchas veces en informática no puede haber repetidos hay veces que sí estamos buscando una lista de nombres por ejemplo y el mismo nombre aparece 20 veces la pregunta aquí es bueno, y si hago una búsqueda binaria en un vector que puede tener repetidos obviamente me encuentra alguno pero ¿cuál me encuentra? ¿no? O sea, ¿cuál me encuentra? De todos los que hay Entonces, si es el caso de la búsqueda en vectores con elementos repetidos pasa a ser importante voy a sacar la consola de nuevo pasa a ser importante cómo programes la búsqueda binaria ¿vale? He hecho aquí las tres programaciones de búsqueda binaria que nos van a incluir aquí igual menor o mayor la primera es esta que tenéis aquí arriba o sea, comparando por las tres cosas busco en un vector donde hay repetidos en el evento 2 que vamos a estar repetidos varias veces y me devuelve la posición 4 0, 1, 3, 4 ¿por qué me ha devuelto la 4? Por pura casualidad como si comparo por igual la primera vez que la encuentre me lo devuelve esa es la que me devuelve la de casualidad ¿sí? A veces nos pasa cuando tenemos el problema de la búsqueda binaria en vectores con elementos repetidos que no nos vale cualquiera que queremos el primero o queremos el último ¿no? Habréis visto si habéis usado Excel por ejemplo muchas veces cuando buscas en Excel lo que dices es quiero el primer elemento que tenga este valor ¿no? Bueno, pues la búsqueda binaria normal no nos valdría sin embargo fijaos en la búsqueda cuando la modificamos con menor o igual o con mayor o igual fijaos como cambia si comparo por mayor o igual con menor lo que me devuelve es que el 2 se encuentra en esta posición si lo comparo al revés lo que me devuelve es que el 2 se encuentra en esta posición ¿veis? cuando hago solo dos partes lo que hacen las partes es como tender hacia el primero o tender hacia el último porque estoy comparando depende sea mayor o igual o menor o igual si comparo de una forma me voy hacia el primero y si comparo de otra forma me voy hacia el último entonces es interesante saber esto simplemente porque cuando necesitemos un algoritmo que nos haga búsqueda binaria y que no solo encuentre el elemento sino que encuentre una ocurrencia particular del elemento la primera o la última entonces sí que es conveniente utilizar esta variante de la búsqueda binaria de mayor o igual o de menor o igual dependiendo que queramos encontrar la primera o que queramos encontrar la última entonces como os decía es un poco pijería parece que estamos aquí con el nanosegundo pero es interesante saber estos algoritmos están tan estudiados que depende del caso a lo mejor te interesa este de los nanosegundos no solo por el tiempo de eficiencia sino porque resuelve otro problema a la vez que resuelve dos problemas buscar un elemento y buscar la primera vez o buscar la última vez según lo que quieras y aparezco por eso veréis que muchas funciones programadas en el día de programación está el first index of y el last index of ¿vale? son búsquedas que se programan a dos o sea no es una búsqueda que vas uno por uno es una búsqueda que es una binaria modificada para que te devuelva el primero de todas las ocurrencias o una binaria modificada para que te devuelva el último de todas las ocurrencias ¿vale? todo esto acordado si puedo garantizar que el vector está ordenado ¿eh? porque si no puedo garantizar que está ordenado nada de todo lo que acabamos de comentar en la última hora tiene sentido por eso como os decía es tan importante el tema de la ordenación en información que nos hace mucho más eficientes las búsquedas bueno esto es el logarítmico chicos esto es el tiempo logarítmico problemas en los que podemos ahorrar mucho tiempo porque cada vez que tomamos una decisión dividimos el problema por la mitad de tamaño fijaos que si os fijáis directamente en este código no es para nada distinto a los que hacíamos la semana pasada en cuanto a que tienen casos bases y casos recursivos y hay varios casos recursivos entre los que elegimos uno que es distinto que en la manera de progresar la manera de progresar en lugar de ir uno, 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 uno menos uno, menos uno menos uno mitad, mitad, mitad vale eso es lo que hace que un algoritmo sea logarítmico en lugar de lineal bueno bueno el tiempo que nos queda de clase vamos a ir a un problema exponencial para ver para ver lo contrario de la baraja vale este tipo de algoritmo se llaman divide y vencerás ¿no? entonces hay divide y vencerás como en la búsqueda binaria que son logarítmicos y otros divide y vencerás como en las Torres de Hanoi que son exponenciales supongo que conocéis a las Torres de Hanoi hay una leyenda de un antiguo no sé qué que bueno lo sabe una de estas cosas bueno les voy a pasar de la leyenda la buscáis si queráis lo importante es para nosotros cómo somos capaces de vencer el desafío de las Torres de Hanoi lo habéis dicho los mercadillos algunos lo tendréis en casa ¿no? las reglas son muy simples si alguno no habéis jugado rápidamente se resumen hay tres varillas hay una serie de discos insertados en las varillas hay una posición inicial que es la que estáis viendo los discos tienen tamaños diferentes de mayor o menor y están insertadas en una de las varillas de mayor a menor reglas se puede poner un disco de cualquier varilla o cualquier otra pero no se puede dejar fuera o sea no puedo sacar uno tengo que meter inmediatamente en otra ¿y revertirlas? no puedo sacar dos ¿vale? tengo que sacar uno volver a meterlo sacar otro volver a meterlo o sea tengo que ir uno por uno y la otra regla importante es que no puedes poner un disco encima de otro que sea más pequeño o solo puedes ponerlo encima de otro que sea más grande o del suelo o sea no puedes poner el amarillo encima del rojo ¿vale? estas son las dos reglas ¿sabes qué movimientos hacemos si queremos llevar esta torre a la varilla? por ejemplo vamos a pensar que esta es la varilla origen y esta es la varilla destino moverías el rojo a la última rojo a la última va bien la amarilla al medio ejercicio de abstracción amarillo no, no pero piensa no rojo al medio rojo al medio rojo al medio azul a la última muy bien rojo a la última amarillo a la última y rojo a la última extra 6 unos fans gracias 6 unos exitosos de las torres de Hanay enhorabuena venga aplicar la misma lógica para esta torre de Hanay hemos resuelto una torre de Hanay ¿qué pasa? no puedo resolver esta es igual es igual o sea esto al último alguien me asegura que igual este al último da igual el tamaño de las torres depende si es par si es par no vas a poder vamos a ir un paso hacia atrás no vas a poder al último ¿por qué llevamos el rojo al final? porque esto lo dice porque es sin par porque tenemos que dejar libre el final para llevar el azul con lo cual le llevo al final llevo el amarillo al medio llevo el rojo al medio y queda libre el final para llevar el azul si me llevo el rojo aquí no me sale ¿no? porque llevo el rojo aquí amarillo aquí rojo aquí y el azul no la puedo mover donde yo quiera entonces ¿por qué el rojo es al final? pues porque son tres porque si fueran dos si fueran dos directamente el amarillo al medio el azul al final el amarillo si solo fuera amarillo ¿lo veis? depende de si es par impar efectivamente hago una cosa o otra pero luego depende de si es par impar se me complica pero claro si tengo diez tengo un montón de movimientos y pensar si esto crece de forma lineal o crece de forma exponencial ¿vale? bueno pues aquí el reto es borremos nuestros conocimientos previos y abracemos nuestra alma recursiva ¿somos capaces de definir recursivamente el problema de las torres de Francia? no porque no es usuario no es seguro es igual si no lo aprendes ¿cómo? ¿está muy distinto de dónde es? ¿qué? ¿está muy distinto de dónde es? si pensamos iterativamente en eso que nos viene imposible chicos porque el problema de a dónde hay que llevar el disco naranja es el de aquí y depende de un montón de movimientos que estamos haciendo y que es algo aunque sepamos el truco del paro y par no tenemos bien entonces ¿qué es seguro? vamos a abstraer ¿vale? hago un mogollón de movimientos no sé cuál en algún momento de la partida ¿qué tengo que tener? ¿qué torre de esta tengo que tener? ¿en dónde? ¿en algún momento de la partida? no igual al final bueno al final claro al final esta torre de esta vamos a mirar por medio ¿vale? para poder tener esta torre aquí ¿qué movimiento clave va a tener en algún momento de la partida? poner el rojo el más grande ¿dónde? para poner el rojo aquí ¿cómo tiene que estar el resto? aquí o sea si esto es una torre creo que es de 10 tengo que tener una torre de 9 aquí para poder mover el disco 10 a esta bueno pues pensemos que usted es el paso ¿qué es tener una torre de 9 aquí? tener el disco 10 aquí hemos resuelto un problema de torre lejano y de tamaño 9 ¿cómo? porque hemos llevado toda esta torre de 9 que es el mismo problema de tamaño un poco entonces misteriosamente y eso hay que tener la recursividad de un salto de fe ¿somos capaces de recursivamente llevar estas 9? si hemos sido capaces de eso llevamos el disco 10 aquí y de nuevo recursivamente llevamos esta torre de 9 aquí eso es pensar recursivo a ver si somos capaces de descompañernos con el problema original en el mismo problema un poco más y redefinir la solución en función de esa definición recursiva lo estoy aquí representando de esta forma esta torre de 10 la podemos ver como un disco y una torre de 9 ¿qué problema tenemos que solucionar? un problema de torre lejano y de tamaño 9 y aquí son de Andoni no tengo ni idea de cómo confía salto de fe ¿vale? esto de las películas que saltas ahí pensando que te vas a caer y que hay una y que hay una pasarela pues eso invisible pues eso la pasarela invisible y la recursividad ¿qué es eso? recursivamente llamar a una torre lejano y de tamaño una vez que ese algoritmo recursivo nos haya hecho su trabajo estamos así pues pasamos la torre de 10 y de nuevo ahora recursivamente confiamos en que puede haber un algoritmo que nos lleve la torre 9 ¿qué es el que lleve la torre 9? pues que lleve la 8 el que 9 mueva la 9 y luego mueva la 8 ¿qué es una torre de 8? el que lleva la de 7 recursivamente luego mueve la 8 y luego lleva la de 7 y así sucesivamente ¿veis lo del santo de fe? ¿cuál es el caso base? como está modificada como tiene tu código es una réplica no es una es una copia literal la torre tan pequeña que se hace solo la torre sin discos o la torre de un disco la torre de un disco ¿cómo se resuelve? cojas el disco y lo mueves maravilloso caso base venga partamos esa idea ¿quedan 10 minutos? fenómeno 10 minutos nos da tiempo eso os voy a ayudar un poquito os voy a plantear la cabecera ¿vale? perdón ese es mi móvil que debería estar en silencio y no sé por qué bueno, sí sé por qué porque ayer lo quité y no lo he puesto vale, lo primero difícil en cualquier algoritmo recursivo es encontrar la idea recursiva ¿vale? esto que acabamos de hacer es como el ajá el momento ajá el momento eureka ¿no? ya tengo un poco la pista por dónde puede ir la licencia recursiva luego hay que escribirla y luego hay otro momento importante que es cómo llevamos eso a código que fundamentalmente quiere decir cómo pasamos los parámetros o sea cómo codificamos cómo representamos el problema que yo tengo en términos de datos ¿no? claro yo tengo un problema que son torres en Hanoi ¿cómo represento eso en términos de datos? os propongo de una manera sencilla para hacerlo esto es lo que os iba a ayudar un poquito vamos a nombrar a las torres de una manera y a los discos de otra ¿vale? os voy a nombrar a las torres ABC ABC y a los discos os voy a dar un numerito disco 1 es el más pequeño disco 2 es el segundo disco 3 es el tercero y así está el disco 10 o al N ¿vale? me da igual el tamaño conviene infinito hasta el que queráis llevar ¿sí? les voy a plantear las torres de Hanoi de la siguiente forma resuélveme las torres de Hanoi de tamaño 3 utilizando la varilla A como origen la varilla B como auxiliar y la varilla C como destino y ahora fijaros y ahora fijaros que el problema de Hanoi es cambiar el tamaño de la torre y cambiar qué varilla para ti es la 20 qué varilla para ti es la desquilina y qué varilla para ti es la auxiliar porque si os habéis fijado en la definición recursiva que acabamos de hacer eso es lo que va cambiando lo que va cambiando es voy a volver a empezar ahora tengo la A es la origen la B es la auxiliar y la C es la destino ¿estáis de acuerdo? cuando quiera mover la torre de 9 para la torre de 9 esta es la origen la A esta es la destino la B y esta es la auxiliar todos los movimientos que haga que será mogollón estarán orientados a mover la torre de tamaño 9 a la B utilizando la C como auxiliar es que cambia el número y cambia en qué orden utiliza las varillas luego muevo el disco 10 de la A a la C y luego recursivamente de nuevo muevo la torre de tamaño 9 de la B a la C utilizando la A como auxiliar ¿ok? venga 6 minutitos a ver si nos sale antes de acabar la clase muy poquito que codificar ¿eh? en unas pocas líneas nos sale es mejor empezar con la torre pequeñita o la de 2 si queréis es una buena manera de probarlo luego según vayáis probando la de 2 ya empecéis a crecer a ver si sale también la de 3 la de 4 la de 5 venga empezad por la de 2 y 3 voy escribiendo la definición que más o menos nos ha salido a ver si sale no vamos a mover nada sacamos un mensaje a pantalla lo que os propongo aquí es que simplemente moverse algún mensaje a pantalla a consola mover tal a tal es lo único que vamos a hacer aquí, sacar mensajes a consola y no vamos a hacer nada Gracias. 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 Bueno, ¿alguien lo tiene? ¿Qué escribo aquí? Os he hecho el caso base en el proyector. Como os digo, aquí mover va a ser simplemente sacar un mensajito, ¿vale? Lo que quiero es, digamos, informarle al usuario de qué es lo que tiene que hacer para resolver las torres lejanas. Entonces, si el tamaño es 1, directamente, bueno, mueve el disco, 1, de la torre de origen a la torre del estilo. Caso recursivo. Salto de fe. ¿Qué salto de fe hago? Mueve la torre de tamaño 9, de la origen al auxiliar, ¿no? Ese es el salto de fe. Entonces, mi salto de fe es recursivamente y al mojanoi, ¿con qué tamaño? Tan menos 1, ¿correcto? Y ahora aquí es donde es fácil equivocarse, ¿no? ¿Cómo utilizo las varillas? La de tamaño 9, si recordáis el ejemplo que hemos visto antes en el dibujo, lo que tengo que hacer en lugar de moverla al destino es moverla al auxiliar, ¿no? Utilizando la destino como auxiliar. Entonces hay que tener aquí muy bien, muy claro, en qué orden tenemos los parámetros, ¿no? La muevo de la origen, la origen no cambia, a la auxiliar pasando por la destino. Fijaos el orden en el que he puesto los parámetros, ¿no? O sea, la mueve del primero al tercero, pasando por el segundo. ¿Ves que estoy cambiando el orden? Porque para la torre de tamaño 9, su objetivo es irse al auxiliar. O sea, para ese movimiento, el destino es el auxiliar. Y el auxiliar es el destino. Y para el movimiento... Bueno, ahora tengo que hacer el disco de tamaño 10, que eso lo voy a hacer con un println. Me copio este println. Y en vez de mover el disco de tamaño 1, muevo el disco de tamaño el que toque. ¿Sí? De la origen, este sí, a la destino. ¿Veis? Fijaos en el dibujito, ¿eh? Os lo pongo para que veáis. Paso recursivo. Torre de tamaño n-1 al auxiliar. Es lo que hemos hecho aquí. Acto de fe. Paso directo. La torre 10, o sea, el disco 10, lo movemos al destino. ¿Y qué me queda? Me queda otro paso, otro salto de fe. La torre de tamaño 9. Y fijaos que ahora va del auxiliar a la destino, utilizando la origen como auxiliar. A ver si no me equivoco. Va del auxiliar a la destino, utilizando la origen como auxiliar. ¿Veis? O sea, vamos cambiando qué torre es qué cosa, dependiendo del paso. Por eso, lo habéis dicho antes, lo de los pares y los impares. Porque, claro, dependiendo del tamaño, a veces hay que verlo para un sitio, a veces hay que verlo para otro. Pero fijaos aquí, pensar en el paso siguiente es muy difícil. Sin embargo, si tenemos ya elaborada la abstracción recursiva, parece mentira, pero esto, solo este algoritmo de estas poquitas líneas, nos soluciona las torres de Jano. Y voy a comentar el resto de cosas. Esa es la torre de Jano y de tamaño 1, que obviamente está bien, ¿no? Vamos a ver una un poco más interesante. La de tamaño 3 que hemos visto antes. Ahí la tenemos. ¿Cómo va a ir creciendo esto? La de tamaño 4 va a ser hacer todo esto pero con distintas varillas, mover el 4, y hacer otra vez todo esto pero con distintas varillas. ¿Veis? Intentar leer esto de la siguiente manera. De movimiento de 4, todo esto es la recursiva de la torre 3, todo esto es la recursiva de la otra torre 3. ¿Veis? ¿Cómo es este problema? Exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque estoy llamando dos veces al mismo método dentro de mi método. Lo mismo que nos pasaba con Fibonacci. Pero una diferencia importante. En Fibonacci era un error y un error lo que hacíamos. Aquí no, porque el problema de Hanoi necesita un número exponencial de movimientos para ser resuelto. Luego es imposible que lo que os decía antes, no, a veces no se puede resolver mejor. Esto no se puede resolver mejor. O sea, este es el número mínimo de movimientos que hacen falta para resolver una torre de Hanoi. Por eso, como tiene naturaleza exponencial, lo estamos resolviendo con un algoritmo exponencial. Pero digamos lo elegante y lo chulo que es solo estas cuatro líneas, bueno, cinco, seis, siete líneas las que sean, ¿no? Porque en eso está la esencia del problema. Esto lo comentaremos más mañana y es un problema de combinatoria. Estamos combinando unos movimientos con otros y los problemas de combinatoria siempre son exponenciales. Habéis visto de lo que sabréis de combinatoria, las fórmulas de cómo se calculan las combinatorias siempre son exponenciales. Es un problema exponencial. Se trata de aprovechar la potencia y la recursividad para plantear soluciones muy elegantes exponenciales. Fijaos ahí, subiendo un poquito el número e ir viendo cómo cambia el número de movimientos y podéis hacer si queréis el cálculo de cuántos movimientos hacen falta para resolver una torre de Hanoi de tamaño. Gracias, chicos, chicas. Mañana seguimos. Buen día.